Quédate en casa. La empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P. habilita diferentes medios para realizar consultas desde su casa. Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el COVID-19 como una pandemia y que las administraciones departamental y municipal han decretado la calamidad pública en el Cauca, la empresa, pensando en su seguridad de sus trabajadores y usuarios, habilita los medios para que pueda realizar consultas y reclamos de manera efectiva desde la comodidad de su hogar. Estos medios estarán disponibles en el horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 1 p.m. Llamadas y WhatsApp 318-87-66954. Página web www.aapsa.com.com. Teléfono fijo 832-100 con las siguientes extensiones. Atención al usuario 142-143-162-170. Cartera 145 y 146. COVID-19. puntos Infoforma 171-143. Ocovan 163-3699. Atención al usuario 156.